¡Aplausos! 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 ¡Muchas veces! Dudas de mi amor y sin razón Haz lo que te tiza el corazón Dudas de mi amor y sin razón Haz lo que te tiza el corazón Nada entre nosotros ha pasado Y lo nuestro ha terminado Así muere la ilusión Y el final de nuestro sueño ha llegado Porque ha muerto aquel pasado Para mí lo mismo da Y el final de nuestro sueño ha llegado Porque ha muerto aquel pasado Para mí lo mismo da Dicen que todo pasa y todo muere Y que el amor eterno no es verdad Solo el cariño santo de mi madre Es el que yo añoro Porque es amor sublime y no es maldad Solo el cariño santo de mi madre Es el que yo añoro Porque es amor sublime y no es maldad ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!